Bienvenidos, buenas tardes a este nuevo taller de la Escuela de Familias Tecnos Saludables que lleva por título hoy Guía familiar para no discutir por el uso del móvil. Sabéis que estamos en un momento complicado con el uso de los teléfonos móviles, que hay incluso algunos grupos de familias que se están juntando para pedir una legislación más estricta en cuanto al acceso a los dispositivos, hay papás y mamás que piensan, incluso profesionales, que no deberían acceder hasta que tengan 16 años, otros piensan que eso no es la solución, que en la prohibición no está la solución y nosotros al final pensamos que debería haber un marco legal, está claro, que nos proteja, que proteja a nuestros niños y a nuestras niñas, a nuestros adolescentes y luego también está el papel de las familias, lo que nosotros podemos hacer para protegerlos, para educarlos de manera digital, para que tengan los conocimientos, sobre todo para que se puedan proteger y usar la tecnología de manera regulada y saludable y equilibrada. Mirad, como todos los talleres, os voy a compartir la pantalla. Hoy no está Javi, le vamos a echar de menos, no tengo técnico, aunque tengo otra técnica un poco por aquí que puede a lo mejor estar un poquito pendiente del chat. Ya sabéis que podéis interrumpir en el momento que queráis, preguntar por el chat o abrir el micrófono y hacer las preguntas o las consultas que queráis. Voy a intentar que la sesión sea más ágil y dejar espacio para las preguntas y para resolver todas las dudas. Mirad, os voy a compartir la pantalla. Decidme, por favor, si se ve. Sí, sí se ve, Susana. Perfecto. Pues bueno, el título ahí está, guía familiar para no discutir por el uso del móvil, que es un objetivo a veces un poco complicado, ¿vale? El no tener tensiones, el no discutir con nuestros hijos e hijas por el uso del dispositivo. A ver si avanza. Dame un segundito. Ay, no me va a avanzar la página, de verdad. Ahora. Vale. Empezamos siempre un poco con la reflexión inicial, ¿no? Cuando os planteáis dar el dispositivo, comprar el dispositivo o regalar un dispositivo por primera vez a vuestros hijos o hijas, o en el caso de que ya se lo hayáis dado, no sé si habéis hecho un poco esa reflexión inicial que os pongo ahí en pantalla, ¿no? ¿Cómo sé si mi hijo o mi hija están preparados para tener su propio dispositivo o incluso para acceder, ¿no? Para utilizar uno de los nuestros. ¿En qué me tengo que fijar? Importante. Siempre decimos la edad. Pero no es tanto la edad, sino el grado de maduración que tenga el niño o la niña, ¿no? ¿Qué motivaciones tenéis vosotros? ¿Cuál es el objetivo de darle el dispositivo? Si es en respuesta a un momento de presión social, ¿no? Ahora está un poco de moda que el móvil sea el regalo estrella en periodo de comunión, ¿no? En el que estamos ahora. O muchos niños y niñas nos dicen que se lo van a regalar si sacan buenas notas. ¿Cuáles son esas preguntas que os tenéis que hacer a la hora de decidirlo? Pues mirad, os hemos puesto ahí unas pocas. ¿Respetarán vuestros hijos las limitaciones de uso que les vais a poner? ¿Van a respetar esos espacios sin móvil, sin tecnología que vais a imponer en casa? ¿Van a ser capaces de, a lo mejor, no llevarse el móvil a la calle si vosotros no se lo permitís? ¿O incluso no hacer llamadas o poner mensajes a ciertas horas de la noche que podrían molestar a otras personas? ¿Cumplen vuestros hijos o hijas o vuestros adolescentes con aquello con lo que se comprometen? ¿Son serios y responsables a ese nivel? ¿Van a aceptar los límites? Esto tiene que ver mucho con ese plan digital de que más tarde hablaremos, ¿no? ¿Van a aceptar los límites de tiempo, los filtros de contenido? ¿Van a aceptar que haya aplicaciones que no les vais a permitir descargarse? ¿O se las van a descargar sin que os enteréis? ¿Tienen edad suficiente para responsabilizarse físicamente de ese dispositivo? ¿O la primera vez que lo saquen a la calle lo van a perder? ¿O lo van a dejar en cualquier sitio? ¿O van a hacer un uso indebido de él? No lo sé, me lo voy a llevar al váter y se me va a caer. ¿Son responsables para tener físicamente el dispositivo? ¿Creéis que se van a colocar en situaciones vulnerables, en situaciones de riesgo? ¿O van a hacer caso, van a escuchar las recomendaciones que desde casa les vais a dar? Nos referimos más a situaciones que tienen que ver con la ciberseguridad, ¿vale? Pues compartir datos, compartir fotos, chatear con personas desconocidas, descargar a lo mejor contenido que no es adecuado para su edad, o incluso compartir ciertos contenidos que les pueden colocar en situaciones vulnerables, como he comentado. En general no existe una edad, no hay acuerdo de momento en todos los estudios que van saliendo acerca de la edad idónea para tener un dispositivo móvil. Es verdad que puedes no tener un dispositivo propio, pero desde bien chiquititos los niños y niñas están usando la tecnología, ¿no? A través de tablets, en ordenadores o a través de vuestros propios dispositivos. Entonces, al final la decisión depende de cada familia. Si nos preguntáis a nosotros, ¿no?, al servicio de prevención y atención a las adiciones tecnológicas, pues siempre intentaremos que en el momento que les deis el dispositivo, vosotros y vosotras estéis preparados y ellos también, ¿vale? Entonces eso es lo que hay que decidir, es una decisión individual de cada familia. Aparte de preguntarnos si mi hijo o mi hija están preparados para tener el dispositivo, la segunda reflexión que hay que hacer es si nosotros, como padres, madres o tutores legales, de los menores estamos preparados para hacer ese acompañamiento. ¿Voy a ser capaz de mantenerme actualizado en lo que se refiere a la tecnología, a las aplicaciones? Ya sabemos que la tecnología va muy rápido, pero ¿voy a ser capaz? ¿Voy a dedicar tiempo para buscar, para interesarme por lo que le gusta a mi hijo o a mi hija, para descargarme tutoriales? No lo sé. ¿Sois capaces de dedicar ese tiempo y esfuerzo para hacer el acompañamiento y la supervisión que requiere el dispositivo cuando se lo entregamos a un menor? Y también, ¿cuáles son esos motivos, no? Lo que os he preguntado al principio, ¿por qué es el momento de darle el móvil? ¿Lo han pedido? ¿Es un regalo? ¿Se necesita por algunas situaciones familiares? ¿Lo decidimos porque es el momento del paso del colegio al instituto y los chicos y las chicas van a estar más libres, con menos supervisión? No lo sé. No sé si vuestros hijos o hijas ya tienen dispositivo, si no, si os estáis planteando dárselo, si alguna vez habéis reflexionado sobre estos asuntos que os digo. Lo que os comento, ¿vale? Podéis abrir el micrófono o hablar en el chat, ¿de acuerdo? Si no le habéis regalado el dispositivo todavía, ¿os habéis planteado estas cuestiones en algún momento? Bueno, pues si no tenemos todavía respuestas a lo que os pregunto, vamos a seguir, ¿vale? Os decía que la sesión se llama guía familiar para no discutir por el uso del móvil. En esta guía familiar hemos organizado la sesión un poco por pasos, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que tengo que cumplir para intentar que la entrega y el uso del dispositivo generen los menos conflictos posibles en casa y que el uso que hagan de él sea, pues, de la forma más saludable y equilibrada posible, ¿vale? ¿Qué me tengo que plantear primero? Pues planificar y anticipar la llegada de ese dispositivo. Una vez que, bueno, que he reflexionado sobre esos conceptos que os he comentado, es el momento de planificar esa llegada del dispositivo. Antes de seguir, mira, voy a leer en el chat, ¿no? Que es que a lo mejor no os he dejado tiempo suficiente para escribir. Buenas tardes, yo tengo una hija que el curso que viene pasará al instituto y es un tema que me genera inquietud, Virginia, gracias. No tengo claro dárselo, pero si se lo doy, quiero planificarlo bien. Perfecto, pues yo creo que a lo mejor con el taller de hoy pues aclaras algunas de tus dudas. Planificamos y anticipamos la llegada del dispositivo. ¿En qué me tengo que fijar? ¿En qué tengo que pensar? ¿Qué es lo que tengo que planificar? Primero, ¿qué dispositivo le voy a comprar, a entregar, a regalar? ¿Voy a utilizar uno que ya tengo en casa? ¿Voy a hacer caso a lo que me está pidiendo mi hijo o mi hija o mi adolescente, que es el móvil más alto de gama, el más caro? Incluso a veces, ¿no? Dispositivos que son mejores que los que tiene un adulto. ¿Qué tipo de dispositivo le voy a dar? ¿Y qué plan de datos les voy a dar también? ¿Es necesario que tenga internet sin límite de gigas? Arantxa se lo dio el año pasado para controlar el recorrido del instituto a casa. Arantxa, perfecto. Es verdad que solo vemos los padres, ¿no? Cuando pasan al instituto, un poco por tenerles un poco más vigilados, entregar el dispositivo ahí. Seguimos ahí. ¿Qué dispositivo voy a elegir y qué plan de datos? Cuando uno no tiene el límite con los gigas, es como que tengo barra libre, como que nunca se me va a acabar. No tienen que regular el uso, porque o bien tienen la wifi en casa o tienen datos ilimitados. Eso cuando alguien es pequeño no es tan necesario, ¿vale? Sería más recomendable que tuvieran un límite de datos y que aprendieran a ir gestionando esos datos con vuestra ayuda, ¿vale? Con respecto a comprar el mejor móvil del mercado, es verdad que esto es una decisión únicamente familiar, pero tener en cuenta que si no tienen una edad o un grado de madurez suficiente para cuidar de ese dispositivo, pues a lo mejor estáis haciendo un desembolso que no va a rentar, ¿no? Como dicen ellos. O que regalarles un dispositivo de alta gama sin que a ellos les haya costado mucho esfuerzo, pues a lo mejor no coincide con vuestros principios de educación, ¿no? Con los que podéis tener en casa. Pero bueno, al final es una decisión familiar. Lo segundo en lo que os tenéis que fijar es la configuración, ¿vale? Hay como cinco cosas básicas que tenéis que configurar o que tenéis que saber dónde están antes de darle el dispositivo. Tiene que ver con la seguridad y la privacidad. Y dentro de esos ajustes hay que configurar el gestor de permisos. De tal manera que cuando ellos se descarguen algún tipo de aplicación que les va a pedir acceso al micrófono, a la galería, a su cámara, a la galería me refiero a fotos y vídeos, a su cámara, a su geolocalización o ubicación, a sus contactos y a sus notificaciones, vosotros decidáis previamente si esas aplicaciones van a tener permiso o no. Esto es importante porque cuando ellos se descargan una aplicación no suelen mirar nada de esto. Le dan sí por defecto a todo. Está bien porque si no, en muchas ocasiones no te permite descargar la aplicación, pero una vez descargada, tengo que entrar en el gestor de permisos y modificar todos esos permisos que yo he dado. No es necesario que ciertas aplicaciones que utilizan niñas y niños, incluso muchas de ellas los adultos, tengan permiso a este tipo de datos. No es necesario que el micrófono de algunas aplicaciones nos esté monitorizando permanentemente o que tengan acceso a las fotos de los niños y las niñas. Cuidado con esto, ¿vale? El tercer contenido sobre el que tenéis que planificar es decidir si vuestros hijos son pequeños, qué sistema de control parental vais a instalar. No se entrega un dispositivo a un niño o a una niña y ni siquiera a un adolescente pequeño, ¿vale? Estoy hablando de niños de 11, 12, incluso a veces 13, sin un sistema de control parental activo ya previamente configurado en el móvil. Me refiero a un Family Link o que es el que a nosotros nos gusta especialmente, pero vale cualquiera. El Family Link siempre lo decimos porque es gratuito, viene ya para descargar en la tienda Google y es muy sencillo de utilizar. Pero si tenéis cualquier otro sistema de control parental ya sea asociado a vuestro antivirus o queréis pagar una aplicación específica porque os gusta más, pues perfectamente es una decisión de cada familia. pero decido qué sistema de control parental voy a utilizar. Ahora los vamos a ver, ¿vale? Y lo último que tengo que decidir antes de entregar el dispositivo, cuáles son las normas que voy a tener en casa con respecto a la tecnología. ¿Cuál va a ser mi plan digital familiar? Así que, resumimos. ¿Qué dispositivo doy y qué tarifa voy a dar? ¿Vale? ¿Qué tarifa de datos? ¿Qué plan de datos van a tener? Voy a configurar el gestor de los permisos para que no tengan acceso a todas esas cosas que os hemos comentado. Micrófono, galería, cámara, ubicación, contactos y notificaciones. Voy a utilizar un sistema de control parental que puedo decidir. Yo voy a decidir en mi familia cuál es el que mejor me viene. El sistema de control parental, muchas veces los niños y las niñas o los adolescentes lo entienden como dice su propio nombre, control. Se debería llamar más bien un sistema de supervisión, acompañamiento parental hacia la tecnología porque su función realmente es que es una herramienta de apoyo del aprendizaje. Es una herramienta que va a apoyar vuestra labor de enseñanza de habilidades de regulación y autocontrol con el dispositivo. No tienen que vivirlo como papá o mamá me están controlando, me están espiando, no me dejan hacer, me cortan las aplicaciones. Tienen que vivirlo o tienen que percibirlo como que es una ayuda para que realmente ellos tengan un uso saludable y equilibrado y no se metan en problemas, no se coloquen en situaciones de riesgo. El sistema de control parental es un sistema de protección que me permite configurar muchas funcionalidades, el tiempo que van a estar, las aplicaciones que se pueden descargar, el filtro de contenidos para que no puedan acceder a determinado tipo de contenidos que vosotros no queráis, avisos de uso cuando ya llevan un tiempo utilizándolo. Puedes configurar un tiempo de descanso a partir de cierta hora nocturna. Dependiendo del sistema de control parental hay unas funcionalidades u otras, pero en general todos cumplen las básicas, las que tenéis que configurar para vuestros hijos e hijas. Cuando os hablaba del plan digital familiar, que es el cuarto contenido que tenemos que planificar, os decía, son las normas y las reglas que toda familia tiene que tener en su casa sobre el uso de la tecnología. ¿Qué recoge el plan familiar? Os lo he puesto un poco ahí, ¿vale? Todo lo que queráis, todo lo que pueda colocar en situaciones vulnerables a vuestros hijos. Espacios y horarios de uso del móvil o libres de pantallas. Restricciones de uso, qué aplicaciones pueden o no pueden instalar, a qué contenidos pueden o no pueden acceder. Equilibrio. Yo puedo, en mi plan digital familiar, negociar, ¿vale? Que van a utilizar las pantallas o van a utilizar el móvil cierto tiempo, pero luego van a dedicar también un tiempo al ocio no digital, a la vida no digital, ¿vale? Puedo incluir contenidos de lo que llamamos netiqueta, de cómo es tu conducta social en la red, cómo son tus modales cuando te comunicas con otras personas. Puedo añadir todo lo que quiera con ciberseguridad. Imaginad, pues quiero añadir en mi plan digital familiar que si te contacta un desconocido me lo tienes que decir o que no te vas a poder descargar una aplicación sin decírmelo o que vas a utilizar el móvil dos horas durante el fin de semana o que a partir de cierta hora no se utilizan las pantallas en casa. No lo sé, que jamás se va a conectar, se va a cargar el móvil en la habitación. Todas las normas y reglas que queráis implantar en vuestra casa sobre el uso del móvil teniendo en cuenta que es un plan familiar, ¿vale? No compete solamente a los niños y niñas sino a toda la familia. Todas estas normas y reglas que pongamos tienen que tener una consecuencia. Cuando hablo de consecuencia no me refiero a un castigo. No es como has utilizado mal el móvil te dejo sin móvil sino una consecuencia que facilite el aprendizaje. Si yo he gastado tiempo de más pues a lo mejor la consecuencia es que al día siguiente pues van a tener menos tiempo porque ya lo han gastado el día anterior. Las consecuencias también las tenéis que decidir la familia. Si son pequeños las decidiréis papá, mamá o el adulto responsable y si son más adolescentes pues muchas veces esas consecuencias hay que negociarlas y ese plan familiar hay que negociarlo, ¿vale? Para crear ese plan familiar pues hay que sentarse, hay que pensar cuál es el uso que le queréis dar a la tecnología, a los dispositivos, al móvil en vuestra casa y a partir de ahora decidir, ¿no? ¿Qué norma voy a poner? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué va a pasar si no cumplimos esa norma? Si en mi casa la norma es que no se lleva el móvil al baño porque no es necesario esa norma la tiene que cumplir papá, mamá, los abuelos si son los abuelos los que viven con vosotros y los niños y las niñas, ¿vale? No vale como modelos que los niños no se puedan llevar el móvil al baño pero vosotros después si os lo llevéis y os pillen, ¿vale? Entonces, bueno, pues cada uno que busque su estrategia pero si la norma es que no se puede no se puede para nadie Vale Hablábamos un poco de uno planificar, ¿no? y anticipar la llegada del dispositivo El segundo punto pues habría que educar digitalmente ¿Cómo voy a intentar educar digitalmente a mi hijo a mi hija a mi familia? porque al final la educación digital no es una cosa únicamente, ¿no? para los menores Nosotros también tenemos que educarnos digitalmente tenemos que informarnos tenemos que saber cuáles son los usos adecuados del móvil cuáles no cuando estamos hablando de un uso desadaptativo o desregulado, ¿vale? Para ello ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues por un lado lo que os pongo ahí herramientas de autocontrol y regulación ¿A qué me refiero? ¿Cuáles son las herramientas que os van a ayudar a enseñar a vuestros hijos e hijas a tener un uso regulado del dispositivo o cuáles son de esas herramientas que cuando ellos son más mayores pueden poner en práctica ¿Vale? Os pongo lo primero un contrato de uso siempre que se hace un plan digital familiar normalmente que se hace por escrito de ese plan digital familiar suele derivar un contrato de uso del dispositivo un contrato de buen uso del móvil no doy un dispositivo a ningún niño o niña o a ningún adolescente sin que haya un contrato para el buen uso del móvil previamente firmado por las dos partes en ese contrato para el buen uso del dispositivo cada uno tiene que incluir esas reglas o normas o esas situaciones en las que creáis que vuestros hijos o vuestras hijas se pueden poner en riesgo si yo sé que a mi hijo o a mi hija le va a costar mucho desconectar a cierta hora pues esa regla la voy a incluir en el contrato de uso del móvil si yo sé que ya tiene dispositivo y se está saltando los espacios sin pantalla si se está llevando el móvil a lo mejor a la habitación por la noche pues en ese contrato de uso del dispositivo tendrías que incluir no te puedes llevar el dispositivo a la cama cada uno tiene que incluir todas las normas y reglas que considere os he puesto un modelo y en este modelo pues bueno lo que podéis ver vale fecha yo como hijo o hija se compromete vale aquí hemos recogido por ejemplo cuáles son las aplicaciones o las páginas web que pueden descargar o pueden consultar cuando los niños y las niñas son pequeños esas aplicaciones deberían ser bastante limitadas si quieren tener videojuegos en un móvil porque el móvil ya va a ser suyo en función de la edad no deberían tener no sé 10 o 15 videojuegos a lo mejor con tener 2 o 3 es suficiente y si me quiero descargar uno nuevo pues borro uno que ya no estoy utilizando y descargo uno nuevo vale por ejemplo pone se comprometen a no cambiar la configuración o instalar aplicaciones o juegos sin consultar con la familia sin consultar con un adulto a partir de ahí ¿qué pasa? ¿cuál es la consecuencia que tendríais que recoger en este contrato si se descargan o cambian la configuración por ejemplo de la privacidad sin vuestro permiso? eso tiene que tener una consecuencia pero no es un castigo vuelvo a repetir tienen que entender que si hacen algo que no está permitido en ese contrato o en ese plan familiar ellos están poniendo en riesgo y eso tiene que tener una consecuencia como son menores la consecuencia la vais a poner vosotros si son más mayores pues a lo mejor la consecuencia sí que tiene que ser un poco más negociada con los adolescentes y lo que os he comentado podéis incluir lo que queráis restricciones de tiempo restricciones de espacios si queréis que lo utilicen solamente el fin de semana pero entre semana no lo sé para qué lo pueden utilizar para qué no lo pueden utilizar a qué contenidos pueden acceder este es un poquito el ejemplo que os pongo y vosotros como familiares como padres y madres también os tenéis que comprometer algunas cosas y también tenéis que cumplir porque si les estamos pidiendo que ellos hagan un uso saludable imaginaos que os piden descargar cualquier aplicación que les gusta al final hay que mirar vosotros tenéis que bichear esa aplicación tenéis que informaros tenéis que verla antes para poder darles una respuesta a eso os comprometéis a que en un tiempo más o menos prudente vais a revisar esa aplicación si no la conocéis para formaros una opinión y darle una respuesta no puede ser que os estén pidiendo una aplicación y tardemos dos meses en decirles sí o no ¿vale? con lo cual os va a tocar bichear buscar informaros y después tomar la decisión la siguiente herramienta de autocontrol y regulación os he puesto ahí que es el control parental ¿vale? el family link en este caso o el que vosotros decidáis pone versus bienestar digital ¿a qué me refiero con esto? os lo voy a poner en pantalla mira cuando alguien es pequeño os he dicho que sí o sí tiene que tener un control parental activo porque ningún niño ninguna niña incluso ningún adolescente está bien avanzada en la adolescencia está preparado madurativamente para regular la tecnología ahora cuando me acerque al final del taller os voy a contar un poco cómo se desarrollan estas habilidades como ningún niño niña están preparados para regular y tener autocontrol sobre la tecnología y además tenemos que tener en cuenta que muchas de esas aplicaciones son una estructura adictiva siempre hay que instalarles el control parental previamente pero no puedo instalar el control parental y olvidarme absolutamente de todo y confiar en que como ya tienen un límite a través de esa aplicación no tengo que educar digitalmente porque va a llegar el día en que el control parental lo vais a tener que quitar o a veces se lo quitan ellos sin que nos demos cuenta en el momento que vosotros decidáis quitar el control parental los niños niñas o adolescentes tienen que estar preparados para ser autónomos digitalmente ¿cómo hago eso? el móvil tiene una aplicación que ya hemos comentado en otros talleres que se llama está en ajustes se llama bienestar digital o salud digital o tiempo de uso si es Android y si es iOS si es un iPhone se llama tiempo de uso tengo que educar que enseñar a mis hijos y a mis hijas cómo pasar del límite del control externo que voy a ejercer yo a que sean ellos los que se ponen el límite y eso se hace a través de esta aplicación que es el bienestar digital ¿vale? o el tiempo de uso cuando yo entro ahí lo configuro de tal manera que si yo estoy viendo que hay alguna aplicación que me está robando mucho el tiempo ellos lo van a ver ahí lo que van a descubrir es su patrón de uso del móvil como os lo he puesto en pantalla el el formato uno de los formatos de un móvil Android ¿vale? cuando me meto en bienestar digital pues veis hay un circulito abajo pone número de desbloqueos que es las veces que yo abro o consulto o desbloqueo el móvil ¿vale? a lo largo del día al otro lado vienen las notificaciones número de notificaciones que recibo al día y si pinchara dentro del circulito me aparecería el tiempo de uso de ese día ¿vale? me aparece realmente el de toda la semana incluso si hago scroll horizontal hacia la derecha con el dedo me aparecería la semana previa y así hasta creo que sale un mes ¿cuál es mi objetivo como padre y madre? ¿cuál es mi función? tengo que ir quitando funcionalidades al control parental y dando la oportunidad a los niños y niñas y adolescentes de que sean ellos los que manejen la tecnología entonces voy anulando a lo mejor quiero anular el tiempo de un videojuego porque mi hijo o mi hija se está gestionando muy bien se lo voy a contar voy a quitar el control parental para este videojuego y a partir de ahora lo vas a hacer tú ¿qué hago? que cada vez pues no lo sé siempre decimos un poco los viernes ¿soy capaz de sentarme los viernes con mi hijo o mi hija mirar el bienestar digital y comprobar ahí cuánto tiempo ha dedicado ese videojuego sobre el que yo ya no estoy ejerciendo el control externo? ese es el objetivo que ellos sean autónomos y entonces a medida que van creciendo tengo que ir quitando funciones al control parental y dando autonomía a mi hijo o a mi hija ¿vale? no puedo quitar el control parental de golpe porque si no les he enseñado a regularse se van a estrellar porque ya hemos dicho que no están preparados para regular la tecnología os he puesto ahí dentro también de herramientas de autocontrol bueno pues cuando son pequeños sobre todo a veces también nos sirven para los adultos utilizar ideas creativas que nos ayuden a controlar el tiempo del móvil o el uso del móvil es bastante a ver bastante puede ser bastante divertido y nos va a ayudar ¿vale? os he puesto ahí algunas ideas pues mirad hace poco descubríamos ¿no? estas cajas que las venden bueno en estas tiendas online que son así como muy baratitas que no quiero hacer publicidad pero hay ciertas cajas que vienen con estas llaves son cajas de control se pueden utilizar tú cierras la caja durante el tiempo que el niño o la niña no tenga que utilizar el móvil incluso se puede dejar cargando la llave la vais a tener vosotros y es una forma también como un poco de evitar la tentación ¿no? cuando utilizamos lo otro que os he puesto que es el parking para móviles a nosotros nos gusta hacer el parking para móviles o una casita para móviles ¿dónde dejo el dispositivo cuando no lo están utilizando? el dispositivo no puede estar permanentemente al alcance de los niños y las niñas si no lo estoy utilizando tiene que estar guardado en otro sitio o si yo voy a decidir que el momento de la comida en mi casa es un espacio sin pantalla pues a lo mejor puedo poner un parking de móviles al entrar en la cocina y todos los miembros de la familia si eso es una norma del plan digital familiar lo pueden poner en el parking de móviles o en la casita de móviles esta bandeja ¿no? de deja el móvil o este cartelito ¿no? deja el móvil una bandejita abajo para que todo el mundo lo deje o estos carteles que a nosotros nos gustan también ¿no? como pegatinas de advertencia en este espacio no se permiten móviles o lo contrario en este espacio sí se permiten móviles es una zona de uso del teléfono cada uno en su casa tiene que decidir cuáles son los espacios en los que se utiliza la tecnología y cuáles son los que no bueno nos ponemos aquí un poco así a modo creativo la caja sé que a veces parece un poco pues a lo mejor es una medida un poco bruta ¿no? yo cuando la vi la primera vez es verdad que por un lado me causó gracia pero luego cuando lo piensas fríamente en seco es bastante útil porque es una forma como de autocontrol ¿no? que te frena no tengo el móvil tan a mano y al final tener que estar abriendo ¿no? o decirle a tu hijo pues toma la llave ahora lo vas a sacar porque es el momento te permite pararte a pensar ¿no? si es el momento de utilizar el móvil o no vale voy a ir para atrás un poquito la otra herramienta que os he puesto después de las ideas creativas es el decálogo del uso saludable del móvil mirad ¿sabéis que nos gusta hablar mucho de salud en el uso de las tecnologías de uso equilibrado de uso regulado de evitar sobre todo el abuso y la interferencia ¿no? aquí hay una serie de pasos de ítems que van a marcar un poco cómo puedo hacer un uso saludable de ese dispositivo son cosas que a veces cuando uno las piensa son bastante coherentes ¿no? entonces os las pongo ahí en pantalla ¿no? marca tus propias normas y límites en su uso aquí es donde tengo que utilizar las aplicaciones del bienestar digital o salud digital ¿no? soy yo el que puedo decidir cuánto tiempo quiero utilizar el móvil si me está costando regularme dentro de esa propia aplicación puedo ponerme el tiempo pero soy yo el que marca el uso del móvil y no al revés el móvil no me maneja a mí el móvil es una herramienta entonces no puede dominarme a mí soy yo el que tengo que decidir en qué momento lo uso para qué lo uso en qué espacios no lo utilizo y que no me interfiera con otras actividades de la vida diaria segundo lo que os hemos comentado establece espacios momentos y actividades sin móvil ¿cuáles son esos momentos y esos espacios? y cuando no lo voy a utilizar no lo tengáis a vuestra mano el móvil no puede estar permanentemente en vuestro bolsillo no puede estar permanentemente a vuestro alcance porque al final cuando está tan cerca termino consultándolo un poco de manera compulsiva también y esto sí que tiene que ver con un uso un poco desregulado del dispositivo si lo tengo al lado voy a utilizarlo más si lo tengo un poquito separado pues me va a costar un poquito más esfuerzo voy a ser más consciente de las veces que lo utilizo tercero pues ahí lo tenéis lucha y vence la necesidad de consultarlo constantemente si no es algo urgente todo el tiempo tengo que estar desbloqueando el móvil hay gente que dice bueno es que tengo hay niños y niñas adolescentes también que no lo tengo en silencio lo tienes en silencio pero al final tienes la sensación de que todo el rato te están mandando cosas y lo estás desbloqueando permanentemente con lo cual no sé qué es mejor si tenerlo con un volumen bajito que también es una interferencia constante o estar consultándolo de manera obsesiva constantemente cuatro centra tu atención en lo que en lo que haces el móvil el dispositivo en la parte de ajustes tiene la posibilidad de configurar modos modo avión modo descanso modo nocturno modo concentración hay otros que tienen modo ocio modo trabajo o modo personalizado en esos modos cada uno tiene que decidir qué es lo que quiere qué funcionalidades van a estar activas en cada momento si yo estoy en un momento de trabajo a lo mejor no tengo que tener activos los whatsapps de los grupos de papás y mamás si resulta que es un adolescente que está estudiando a lo mejor no es el momento de tener activas las notificaciones de instagram pero hay que configurar hay que utilizar las funcionalidades de los móviles para mejorar la regulación y el autocontrol con lo que respecta al sueño pues está claro hay que desconectarse un rato antes de dormir sabemos que es difícil pero las tablets los móviles los ordenadores no deberían estar interfiriendo en los momentos de sueño y descanso es imposible que nadie se duerma a no ser que esté completamente agotado si está viendo vídeos de redes sociales si está jugando videojuegos si está viendo una película una serie en bucle que le gusta hay que desconectar un rato antes de dormir y si es un niño o una niña mínimo entre una y dos horas vale dice seis activa borra o silencia notificaciones de aplicaciones las notificaciones nos hacen estar permanentemente en alerta puedo en esos ajustes que os comentaba al principio decidir qué notificaciones me interesan y cuáles no y esto es algo que tengo que decidir con mis hijos y con mis hijas también tienen que entender que no se puede vivir permanentemente en alerta sobre con respecto a los mensajes que me llegan porque al final el cerebro está permanentemente hiperconectado limpieza digital siempre lo decimos en algún momento limpiamos los dispositivos si no le he entregado el móvil a mi hijo o a mi hija todavía puedo decidir qué número de aplicaciones va a tener qué número de contactos si solamente van a ser familiares o amigos cuántos videojuegos como os comentaba antes van a tener en esos grupos cuando somos adultos o cuando son adolescentes cuántos grupos puede tener bueno puede puede tener infinitos pero cuántos grupos que tenemos en el móvil o que nuestros adolescentes tienen en los móviles ya no están activos o cuántos grupos tienen un número de notificaciones al día tan elevados que están interfiriendo constantemente porque hay grupos de whatsapp que tienen los adolescentes que pueden tener 600 700 800 notificaciones diarias sin un contenido específico sin realmente sea una información que me sirve para nada 8 decide limita borra los grupos de whatsapp que son que son importantes yo decido qué es lo importante y qué es lo que no y si ya no los utilizo los puedo borrar o algunos de esos los puedo silenciar y 9 lo que yo os había comentado que utilicéis la configuración del móvil tú decides quién tiene acceso a tus aplicaciones del gestor de permisos ¿vale? al micro a la cámara a la galería cuidado que sobre cuando el dispositivo es de un menor lo tenéis que decidir previamente ¿vale? y tenéis que explicarles a ellos y a ellas por qué no deben dar permiso a ninguna aplicación a esas funciones ¿vale? pues tenemos dentro de educar digitalmente todas las herramientas de autocontrol y regulación ¿qué más puedo hacer para educar digitalmente a mis hijos y a mis hijas y para educarme digitalmente a mí también? potenciar las actividades off ¿vale? actividades off actividades desconectadas vida desconectada necesitamos un equilibrio entre la vida online y la vida offline las pantallas el móvil no puede marcar el ritmo del día a día el ritmo lo marco yo y el móvil no puede interferir ¿vale? evitamos la interferencia ¿cómo voy a hacer que el móvil no interfiera? que el móvil no desplace momentos y espacios en los que yo tengo que hacer otras actividades ¿cómo voy a hacer que el móvil no interfiera en los momentos de sueño de mis hijos? o no interfiera en los momentos de la comida de la familia o en el momento de estudio pues os he puesto ahí una serie de formas ¿vale? algunas ya las hemos comentado voy a decidir cuáles son los espacios sin pantallas en mi casa los espacios son los momentos ¿vale? esos momentos de desconexión que nosotros llamamos de ayuno digital ¿en qué momentos no voy a tener dopamina? no voy a buscar esa dopamina del dispositivo voy a decidir cuáles son los tiempos para consultar el dispositivo si a mí me están mandando notificaciones constantemente durante toda la tarde eso interfiere mucho en otras actividades que estoy haciendo si están estudiando y todo el rato está sonando el dispositivo no van a poder mantener la atención en lo que están estudiando ¿vale? ¿qué es lo ideal? pues decidir esos tiempos si lo que estoy estoy hablando de redes sociales puedo marcar en qué momentos del día voy a consultar las redes sociales a no ser que esté esperando un mensaje urgente no es necesario estar consultando constantemente el dispositivo ¿vale? el ocio digital no puede invadir espacios de ocio no digital lo explico si yo estoy decidiendo que es un momento de no sé juegos en familia juegos de mesa en familia es un momento de juegos de mesa en familia no estoy con el móvil al lado consultando ni buscando nada ni haciendo algo a la vez que estoy jugando al parchís ¿vale? el ocio digital no puede invadir el ocio offline y lo que ya os he comentado luchar contra la cercanía del dispositivo esto que suena así un poco tonto al principio pensad cuánto tiempo estáis separados de vuestro de vuestro móvil o cuánto tiempo están vuestros hijos o hijas separados del dispositivo ¿vale? voy a seguir avanzando ahí un poquito ¿vale? todo esto que hemos hablado algunas de de las herramientas sí que se pueden aplicar lógicamente si ya tienen el si no tienen el dispositivo pero algunas de ellas también si ya tienen el dispositivo ¿qué pasa si mi hijo es un adolescente o mi hija es un adolescente y ya tienen el móvil si ya se lo he entregado y no había tenido en cuenta algunas de estas cosas bueno pues nunca es tarde ¿no? si están haciendo un buen uso pues yo puedo aprovechando ese buen uso negociar con ellos el plan digital familiar ¿vale? aprovecharme de ese buen uso que están haciendo para reforzarlo para hablarles de riesgos que puede haber con la tecnología perfecto lo estás haciendo muy bien has tenido en cuenta que hay situaciones que también te pueden poner en riesgo y aprovechar un poco esos espacios de comunicación ¿qué hago con los adolescentes sobre todo que son los que ya suelen tener dispositivo lo que os ponemos ahí facilitar espacio de comunicación hay que interesarse por la vida digital de nuestros adolescentes hay que saber a quién siguen con quién a qué influencers siguen qué streamers qué tiktokers hay que saber lo que les gusta y lo que no de la red ¿vale? de los videojuegos de las aplicaciones hay que aprovechar esos espacios de comunicación para generar pensamiento crítico a veces tenemos como mucho una especie de mito que hay ahí no como que nosotros siempre vamos un poco los adultos siempre vamos un poco por detrás de los adolescentes con el tema de la tecnología es verdad que en muchas ocasiones ellos van más rápido es verdad que aprenden más rápido que tienen no sé por ciertas habilidades más desarrolladas para manejar la tecnología pero lo que no tienen es la capacidad suficientemente desarrollada para identificar situaciones de riesgo y ahí somos los adultos los que tenemos que intentar generar ese pensamiento crítico tenemos que ayudarles a que identifiquen cuando una situación les está colocando en riesgo cuando una situación es vulnerable qué cosas sí que pueden hacer qué cosas no pueden hacer hay un ejemplo que os ponía ahí que tiene que ver con los retos virales me llega a través de TikTok o a través de Insta un reto viral es gracioso todo el mundo lo está haciendo pues a lo mejor no hay que esperar a que aparezca un reto viral para hablar con ellos sobre el riesgo que tienen hay que adelantarse si yo ya estoy he escuchado que hay algún reto que se está llevando a cabo o que ha salido en el telediario puedo aprovechar esta información sentarme con ellos incluso que ellos me cuenten oye pues este reto que me están contando otros papás otras mamás o que lo he visto de qué va a ver si ellos y ellas los conocen y te ha pasado y te ha llegado y que te parece hay que generar pensamiento crítico vale y hay que supervisar cómo es la conducta de mi adolescente en la red lo que os comentaba antes que se llaman etiqueta se comportan virtualmente igual que cuando tienen relaciones con amigos a nivel físico se hablan igual se comunican igual siempre es más fácil en la red a lo mejor faltar al respeto a alguien porque lo puedo hacer de manera anónima lo puedo hacer siempre escondido detrás de una pantalla es importante que los niños y niñas los adolescentes no hagan en la red nada que a ellos no les gustaría que les hiciesen vale entonces hay que estar atento a si ellos pueden ser víctimas o si pueden ser los que estén comportándose mal en la red que a veces también ocurre vale aunque pensemos que nuestros hijos y nuestras hijas no lo van a hacer bueno hay que supervisar esas situaciones si son adolescentes como os he comentado antes el plan familiar tendría que ser negociado hay que escuchar lo que a ellos les preocupa hay que escuchar sus preferencias de tiempo sus preferencias de aplicaciones con algunas estaréis de acuerdo y con otras no escuchar y intentar empatizar con ellos no quiere decir que les tengáis que decir que sí a todo lo que piden vale a medida que yo voy dando autonomía y voy retirando ese sistema de control parental y voy utilizando el bienestar digital os tenéis que colocar en una posición más de acompañamiento desde la distancia y se van a equivocar y se van a estrellar muchas veces con el tiempo de uso seguramente pero hay que supervisarlo hay que revisarlo con ellos y hay que darles posibilidades de que lo arreglen vale seguramente tendréis una consecuencia pero esa consecuencia tiene que educar tiene que enseñarles a volver a tomar el control estoy yo aquí hablando mucho no me comentáis nada no sé si os estoy contando muchas cosas pocas si me estáis siguiendo estamos estamos atentos perfecto porque estoy hablando mucho y entiendo que sí que estáis ahí estáis a tope mirad os he comentado que no hay ningún niño ni ninguna niña ni ningún adolescente que esté preparado madurativamente para regular el uso de la tecnología que además tiene esa estructura adictiva en el caso de los niños y las niñas está claro que no vale porque no hay madurez de las áreas prefrontales y las áreas frontales que son las que regulan todo el uso de la tecnología son las áreas os pongo un poco ahí encargadas del juicio del control de la conducta de planificar las acciones de anticipar las consecuencias de mis actos de planificar de organizar por ejemplo si tengo que estudiar y quiero jugar a qué tengo que dar prioridad en esas áreas prefrontales y frontales no se desarrollan hasta bien entrada a la adolescencia incluso hay estudios que ahora dicen que no se desarrollan hasta casi los 20 22 años entonces sabiendo que esas áreas no están desarrolladas si yo le entrego un dispositivo si yo le entrego un móvil a un niño o una niña lo que va a hacer es equivocarse está claro que le va a costar mucho regular el uso por eso vosotros tenéis que poner el sistema de control parental pero a la vez ir enseñando con determinadas estrategias como esos controles esos contratos de uso esos planes digitales con alarmas por ejemplo que siempre nos gusta mucho decir cómo pueden ir ellos regulando el tiempo por ejemplo cuando uno es adolescente esas áreas prefrontales y frontales empiezan a madurar van madurando con lo cual hay que saber en qué momento está mi adolescente también tiene que ver con cómo son ellos madurativamente de personalidad o sea habrá algunos que sean más impulsivos que están madurando más tarde habrá otros que sean menos y que son mucho más responsables como no hay ningún adolescente igual no hay ningún plan digital familiar igual cada familia tiene que poner sus normas en función ¿vale? de sus preferencias y la maduración de su niño o de su niña o de su adolescente pero sabiendo que esas áreas no están maduras es muy fácil que se equivoquen con lo cual no podemos dejar barra abierta como decimos siempre o un contrato o un cheque en blanco cuando entregamos el dispositivo no están maduros lo repito y todo lo que tiene que ver con la tecnología es adictivo con lo cual si no tengo un plan concreto si no les enseño de manera adecuada regular vamos a terminar en una situación de abuso de la tecnología a estas áreas que no han madurado todavía en nuestros adolescentes tenemos que añadir ¿qué les ofrece la tecnología? ¿qué le ofrece la tecnología a un adolescente? pues muchas cosas que en este momento de transición a la vida adulta son para ellos necesidades básicas la tecnología les permite todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales ¿vale? cuando yo soy adolescente quiero pertenecer a un grupo quiero que me tengan en cuenta que me vean ser parte de algo y eso cuando yo tengo redes sociales está cubierto a veces está cubierto no de manera real porque esas relaciones sociales en redes sociales también son muy impersonales a veces pero ellos no tienen esa sensación con lo cual está cubriendo una necesidad de la adolescencia que les permite también empezar a manejar la tecnología autonomía con respecto a los padres y a las madres con los móviles pueden hacer cosas sobre las que vosotros no vais a tener control y esa sensación de autonomía es súper placentera para ellos no tienen que dar explicaciones de todo lo que están haciendo ahí ¿vale? cuidado también con eso porque tiene doble sentido se pueden poner en situaciones de riesgo ¿qué les permite también el móvil? ese sentido de identidad y de prestigio si yo tengo un móvil bueno me va a encantar ¿no? el iPhone ¿no? es como no es que yo quiero un iPhone lo saco allí delante de mis amigos presumo soy importante tengo ese glamour de tener un móvil un móvil bueno y también todo tipo de aplicaciones si yo tengo muchos seguidores en una red social eso es una una seña de identidad y de prestigio ¿no? me sigue mucha gente me piden ¿no? amistad o subo un contenido subo un vídeo y tengo muchos likes al final esa sensación de prestigio para ellos también es importante ¿qué les permite también la tecnología? abrir todo un espacio de ocio no digital al que de otra manera no tendrían acceso la tecnología ahí es importante porque pueden buscar todo tipo de información todo tipo de actividades la pueden compartir con los demás pueden dar rienda suelta también a los adolescentes que son muy creativos a su creatividad ¿vale? si yo hago algo y lo hago bien y lo subo y la gente me da un like y me lo reconoce y me hace sentir bien todo eso al final genera mucha dopamina a nivel de un cerebro adolescente si tengo en cuenta que no estoy preparado madurativamente para manejar la tecnología que tiene una estructura adictiva pero que la tecnología me está ofreciendo unas posibilidades infinitas que tiene que ver con todas estas relaciones autonomía identidad y prestigio aplicaciones y demás los adolescentes van a estar completamente fascinados con el tema de los móviles ¿vale? y lo último que tengo que tener en cuenta son los modelos familiares ¿vale? ¿por qué? porque es verdad que un adolescente aunque los adultos no seamos su principal fuente de información ni recurran a nosotros permanentemente para preguntarnos cosas en la adolescencia ya sabéis que al final su grupo de iguales es en las personas en las que más se apoyan si no tenemos un modelo familiar de uso de la tecnología adecuado regulado equilibrado saludable eso sí en eso sí se van a fijar no se van a fijar muchas veces en lo que hacemos bien pero sí en lo que hacemos mal con lo cual si yo estoy educando digitalmente si yo estoy siendo un modelo favorable de uso de la tecnología lo que estoy transmitiendo es todo positivo para ello con lo cual si decido si decido que me voy a saltar mis propias normas porque yo soy adulto y yo puedo hacerlo y mi adolescente lo ve es muy difícil luego explicarles por qué tú sí y ellos no así que el modelo familiar aunque penséis que no están pendientes de lo que hacemos sí que lo están y aunque al principio en esa edad el grupo de iguales tenga más peso que lo que nosotros les decimos al final eso siempre va creando ahí semilla y en algún momento la van a recoger tienen el dispositivo facilitamos la comunicación negociamos el plan el plan familial tenemos en cuenta cómo es ese desarrollo de las funciones cognitivas que regulan que ayudan a regular y autocontrolar la tecnología somos conscientes de todo lo que les aporta y que no les podemos privar de esos beneficios de la tecnología y vamos a hacer modelos familiares positivos en el uso de la tecnología si hacemos todo esto pues estamos reduciendo mucho las posibilidades de que tengamos un uso desregulado del dispositivo aún así insisto como durativamente no están preparados tengo que estar siempre pendiente voy a parar un poquito aquí vale porque lo último que queda tiene que ver más con situaciones de abuso de la tecnología pero sí que me gustaría parar un poco vale voy a dejar de compartir un momentito vale y que valoremos algunas de estas de estas cuestiones comentaba mira recupero el chat vale Arantxa mi hija tiene móvil tiene 14 años vale lo que comentaba Virginia que está planteando dárselo y que Arantxa se lo había dado el año el año pasado en el uso en el paso al al instituto conocíais todas las herramientas que os hemos ido contando que os hemos ido presentando habíais reflexionado previamente sobre estas cuestiones antes de dar el dispositivo o vuestros hijos ya son mayores ya tienen dispositivo y os estáis encontrando en situaciones difíciles de resolver en cuanto al uso en que situación estáis con el uso de los móviles en vuestras casas si os apetece compartir sé que a veces no nos gusta mucho significarnos en estos espacios abrís micro escribís por chat lo que queráis estamos hoy difíciles para para hablar vale en mi caso gracias Eva mi hijo de 15 años se piensa que lo sabe todo y tiende a no dejarse aconsejar claro ahí Eva nosotros utilizamos mucho como la estrategia inversa ya que él sabe cree que sabe mucho pues vamos a utilizarle un poco como maestro cuando le damos ese rol de que sea él el que nos enseña a nosotros también podemos ver si está metiendo la pata en alguna cosa ¿no? entonces bueno podrías aprovechar ahí un poco esos conocimientos para ver realmente si los tiene a veces nos ponemos nosotros ¿no? como que no sabemos tanto oye mira pues explícame incluso pues eso ¿cómo configuro el gestor de permisos? porque me ha salido aquí una publicidad de algo que yo estaba hablando y esto me está llamando la atención ¿cómo me ha podido salir? ¿cómo no? podemos utilizarles a ellos un poco como con ese rol de profesores ¿no? para que nos ayuden y a la vez aprovechamos para generar un poco ese pensamiento el otro día tras el taller presencial le di un buen zasca con el tema permiso perfecto perfecto bueno pero eso es importante ellos a veces por este por esta no maduración de las funciones ejecutivas es lo que hemos dicho no son conscientes de los riesgos y pueden saber mucho de tecnología o creen que saben mucho pero hay cosas que no están teniendo en cuenta porque no se ponen en ese lugar ¿no? de anticipar situaciones difíciles bueno pero para eso estamos nosotros ahí dice Raiza y Jesús mi hija tiene siete lleva pidiendo una tablet yo no estoy de acuerdo aunque el padre no piensa igual a ver eso no lo hemos puesto pero siempre lo repetimos si es un plan digital familiar papá y mamá tenéis que estar de acuerdo ¿vale? no valen los extremos si decidís que no porque vais a aplazarlo durante un tiempo es una buena decisión si decidís que sí también es una buena decisión pero con todo lo que os hemos comentado ¿vale? contrato de uso sistema de control parental desde el principio que aplicaciones sí que aplicaciones no que en momentos dónde se va a quedar el dispositivo cuando no lo utilice y que no interfiera ¿vale? importante todo eso voy a ir vale Elena mi hijo mayor aún es pequeño perfecto ocho años pero me interesa mucho el tema al escucharte estoy viendo la cantidad de errores que cometemos mi marido y yo con el uso de nuestros móviles bueno Elena todos yo también tengo tengo peques y todos el móvil siempre delante desbloquearlo muchas veces para mirarlo usarlo mientras estamos comiendo los niños en tiempo de ocio ayudándoles con las tareas aún faltan muchos años para que mis hijos tengan móvil pero aún pero estoy viendo la necesidad de cambiar desde ya nosotros en el uso de nuestros perfecto Elena la prevención nosotros siempre decimos que la prevención o la educación digital tiene que empezar desde antes de que les deis los dispositivos de tal manera que cuando llegue a sus manos todo esto ya se lo sepa ¿vale? y ya sea como ir poniendo en práctica todo lo que ya habéis ido contando desde que son chiquititos cuando yo digo que el autocontrol empieza desde pequeños es sencillo si yo le dejo un dispositivo durante un ratito aunque yo tenga el Family Link o aunque el dispositivo sea mío y esté pendiente voy a hacer que mi hijo o mi hija desde ese momento se gestione una alarma ponga una alarma si le digo venga te voy a dejar media hora a jugar no lo sé a cualquier aplicación o a un videojuego o a Estambel o a Roblox ¿vale? ponte la alarma ayúdale a que se ponga la alarma ¿vale? de tal manera que cuando acabe la alarma ellos tienen que entender que se ha acabado el tiempo de tecnología y les va a facilitar el ¿no? el hacer esa transición a la bajada de dopamina de manera más tranquila que no se enfaden porque tienen que dejarlo que entiendan que se ha acabado ese tiempo y que es el momento de hacer otras cosas así se va trabajando el autocontrol ¿no? se va madurando de manera anticipada esas funciones que de manera natural no van a ir desarrollando hasta más adelante ¿vale? no quiere decir que las funciones ejecutivas no se desarrollen hasta tan tarde ¿eh? quiere decir que se desarrollan a partir de los 3, 4, 5 años ya empieza a haber ahí algún empiezan a despertarse ¿no? esas funciones con lo cual tengo que aprovechar desde que empiezan pero es verdad que no están maduras del todo hasta más hasta más tarde con lo cual resumo empiezo desde antes de entregar el dispositivo a trabajar la educación a trabajar esas habilidades de regulación a ser un modelo positivo de educación digital para mis hijos y mis hijas a que el móvil no interfiera ¿vale? en las actividades individuales o familiares ¿vale? voy un poquito más arriba que me había pasado vale Virginia a mí siempre me ha generado duda el dárselo al pasar a secundaria te preocupa la regulación pero por otro creo que es el momento de educarla en el uso y va a estar más receptiva que si espero mucho más yo ahí estoy de acuerdo la verdad es que nuestras orientaciones nos están dando muchas ideas y me animan a ponerlas en práctica y me da un poco más de seguridad en el tema Virginia en algún momento hay que tirarse a la piscina eso está claro también nosotros pensamos desde nuestro servicio ¿vale? pero que todas las opiniones de otros expertos son respetables si tú tardas mucho en darle el dispositivo a ver a ver cómo explico esto de la presión social ¿vale? la forma de relacionarse de nuestros adolescentes es diferente a la nuestra ¿vale? las redes sociales tienen su y hacen su función siempre que se tenga un uso equilibrado sin volvernos locos sin que se nos vaya de las manos si tardamos mucho en dar un dispositivo a nuestros adolescentes es verdad que también les estamos privando de cierto tipo de comunicación a través de de ese dispositivo puede ser que no quieras dárselo todavía y desde tu propio dispositivo le dejes configurar algo a lo mejor algún perfil en redes sociales o que pueda acceder al whatsapp de los grupos de clase a través de tu dispositivo eso es una decisión de cada familia pero hay ciertas funciones de la tecnología que un adolescente sí que tiene que utilizar ¿vale? eso no quiere decir que tenga que estar metido en los 800 grupos de whatsapp de todo el instituto o que tenga que estar metido en ¿no? como decía un adolescente no, es que estoy en un grupo de whatsapp de media fuenlabrada pues hay grupos de whatsapp que no van a ser necesarios pero otros a lo mejor sí que lo son ¿vale? entonces la tecnología está cumpliendo ciertas funciones sin irnos a los extremos no quiere decir que tengamos que sucumbir ¿no? o que aceptar la presión social porque todo el mundo lo tenga pero a determinadas edades sí que el acceso a ciertas funciones de la tecnología cuando uno es adolescente lo tiene que tener con todo la prevención de los riesgos ¿vale? haciendo un uso saludable y equilibrado pero la tecnología está ahí y cumple su función entonces vas a intentar seguro que desde el primer momento tener cuidado educarla ya puedes empezar a hacerlo en que haga ese uso equilibrado aún así estoy segura segura porque nos pasa a todos se van a equivocar las consecuencias por favor de esa equivocación de cuando se saltan las normas tienen que ser consecuencias que eduquen ¿vale? que les ayuden a generar más habilidades de regulación de autocontrol no lo he comentado pero en otros espacios sí que lo hemos comentado no se castiga ni se premia con tecnología porque eso lo que hace es aumentar la deseabilidad ¿vale? del dispositivo no castigo repito ni premio con tecnología no se puede convertir el castigo universal con el móvil o la tablet o los videojuegos para cualquier conducta ¿vale? porque al final entonces si estudias te doy el móvil ¿vale? y si no estudias no me lo das pero es que estudiar tienen que estudiar ¿vale? entonces no puedo condicionar que estudie a que tenga un rato de videojuegos tendrá un rato de videojuegos si es el momento de ese ocio digital si ya ha cumplido con sus obligaciones si a vosotros os parece que en ese espacio puede jugar un rato pero no porque haya cumplido sus tareas ¿vale? y tampoco puede ser ah, como has llegado tarde te castigo sin el móvil si ha llegado tarde las consecuencias tendrán que ver con esa conducta pero no con castigarte con el móvil ¿no? porque si están haciendo un uso adecuado del móvil ¿por qué se lo vamos a quitar? y ya sé que a veces me decís es que es lo que más le duele ¿vale? pero hay que darle una vuelta a esos castigos ¿vale? porque no están haciendo el efecto que vosotros pretendéis ¿vale? Daniel buenas tardes mi dilema con mi hijo de 12 la hora de restringirle el tiempo de uso del móvil es dejarle desconectado con sus amigos y compañeros el chat de whatsapp no para y si por él fuera estaría siempre metido intento restringir el tiempo pero mi miedo es desconectarle de los demás ¿vale? mira yo os he puesto ahí un una herramienta que era como decidir en qué momentos se va a consultar el dispositivo ¿no? en qué momento se va a consultar la red whatsapp ahora realmente es una red social funciona como tal ¿no? pero eso no quiere decir que tengan que consultarlo constantemente la interferencia en la vida en la rutina que genera estar constantemente abriendo el dispositivo es que no nos permite concentrarnos en otras cosas eso no puede ser entonces si los amigos si estamos entre semana si se trata de un grupo del cole o del instituto y están preguntando no sé algo de la tarea o algo para un examen entiendo que tú él llega consulta mira el whatsapp luego se pone a hacer la tarea o se pone a estudiar lo pondrá en el modo concentración o modo avión o lo sacará de la habitación lo que vosotros hayáis decidido ¿vale? para que no interfiera y cuando termine de estudiar pues a lo mejor a la hora o a las dos horas o no lo sé a lo mejor puede volver a consultar el dispositivo para ver si tiene algo más pero esa idea de no poder demorar la respuesta a determinadas notificaciones no es buena eso les pasa mucho ¿no? a nuestros adolescentes y a nuestros niños también que es como que se les genera malestar el que te manden el que ellos manden un mensaje y les dejen en visto sin respuesta es como es que ha visto mi mensaje y no me ha contestado ya pero es que las cosas no son inmediatas si tú estás pidiendo algo que yo entiendo que es urgente si es que mañana tengo examen y tengo una duda yo pregunto y no me contestan entiendo que ahí me genere cierto malestar porque tengo una duda que no me están resolviendo y necesito que me la resuelvan para un examen de mañana pero que yo mande un mensaje y no me contesten me dejen en visto o no me contesten al momento y eso me genere malestar tiene que ver con no poder demorar esa recompensa con no poder esa tolerancia la frustración no es que quiero que me contesten ya pero es que las cosas no son inmediatas y eso es un problema que nos está generando la tecnología que tenemos todo a golpe de clic y creemos que todo es inmediato y tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas que todo no es inmediato y que si esta situación te está generando malestar tendrás que aprender a manejar a tolerar esa situación ya está no hay más ¿vale? eso también nos pasa a veces a los adultos ¿vale? que estamos comprobando de a ver si me ha leído hombre te habrá leído y te contestará cuando pueda o a veces la gente no quiere contestar en ese momento pues es algo que también tenemos que respetar y es algo que tenemos que explicar a nuestros hijos y a nuestras hijas tener un dispositivo móvil tener un móvil no quiere decir que tengas que estar conectado 24-7 quiere decir que tú tendrás tus momentos de desconexión y contestarás cuando puedas o revisarás el móvil cuando puedas o jugarás cuando sea el momento de jugar ¿vale? repito no puede haber interferencia ¿vale? os quería poner lo último voy a volveros a compartir la pantalla pero no quería que la sesión de hoy fuera centrada en cuando estoy haciendo un uso de regulador del móvil quería que la sesión de hoy fuera esa guía ¿vale? lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de entregar el dispositivo o si ya lo habéis entregado aún así como sé que esto es algo que siempre os preocupa os he colgado esta diapositiva no la he colgado yo ahí estoy mintiendo ha sido Javier que lo ha montado que hoy me estoy olvidando de él en el que vienen un poco cuáles son los síntomas las señales en las que os tenéis que fijar para saber si vosotros o vosotras o vuestros hijos e hijas están haciendo un uso desregulado pero insisto no quiero que os quedéis solo con esto ¿vale? me parece importante todo lo que hemos ido tocando a lo largo del taller bueno lo tenéis en pantalla ¿vale? aumento del tiempo de uso del dispositivo a pesar de la interferencia ¿vale? el dispositivo está provocando interferencia en el rendimiento escolar o a nivel laboral no me permite concentrarme o me estoy quedando por la noche y estoy llegando tarde a clase o no estoy estudiando o no estoy cumpliendo con mis obligaciones familiares porque estoy permanentemente pendiente del dispositivo aún así sigo utilizando el dispositivo con la misma frecuencia e intensidad o aumentándola ¿vale? lo que se llama tolerancia el dos necesidad constante o pensamientos continuos de revisar el móvil lo que ya estábamos hablando ¿vale? esto tiene que ver a veces con la sensación de vibración fantasma no me ha sonado el móvil no me ha vibrado pero yo tengo la sensación de que sí ¿vale? cuidado con esto esto tiene que ver también con tener siempre el dispositivo encima tres ansiedad o malestar intenso irritabilidad o miedo si no puedo utilizar el dispositivo ¿vale? o si creo que me voy a quedar sin cobertura sin batería sin conexión a internet ¿vale? lo que se llama lo que se llama ahora que estáis viendo en redes sociales o en el telediario lo que llaman nomofobia esa ansiedad ese cuadro de ansiedad cuando yo no puedo utilizar el dispositivo por la causa que sea dificultad para separarme físicamente de ese dispositivo ¿vale? ya os he comentado hay que intentar tener momentos de desconexión y no tenerlos siempre físicamente al lado alteración de la cantidad y la calidad del tiempo de sueño o descanso el móvil está interfiriendo con rutinas básicas necesarias para la supervivencia alimentación sueño descanso higiene seis dificultades de la atención o concentración en otras tareas debido a ese estado de hiperalerta no me puedo concentrar porque siempre estoy pendiente de lo que va a entrar en el dispositivo o de consultarlo ¿vale? interferencia en otras actividades de la vida cotidiana por ejemplo en ocio en relaciones sociales en actividades familiares el móvil está interfiriendo en esos espacios y necesidad de utilizar el móvil en contextos no adecuados o prohibidos me mandan un mensaje voy conduciendo y aún así lo tengo que mirar o sé que en el cine no lo tengo que usar y lo uso o cuando estoy en clase o cuando estoy en el trabajo momentos o espacios no adecuados o prohibidos y yo no puedo controlarlo ¿vale? voy cruzando la calle y voy mirando el móvil sabiendo que estoy cruzando una carretera cuidado con eso ¿vale? lo último que os hemos puesto teniendo en cuenta esas señales de usos desadaptativos o desregulados de abusos del móvil tiene que ver un poco con esas herramientas ¿no? esas estrategias que ay perdóname que me he ido con esas estrategias que os hemos comentado lo primero ¿cómo voy a saber si estoy haciendo ese uso desregulado? tengo todas esas señales de alerta pero también puedo descubrir cuál es mi patrón de uso o el de mis hijos en este caso con el bienestar digital el bienestar digital me sirve para limitar pero también me sirve para ver cuál es el patrón de uso y para descubrir si estoy desbloqueando mucho si tengo muchas notificaciones que me están robando la atención si tengo alguna aplicación en la que estoy especialmente pasando mucho tiempo sin un objetivo concreto importante también explicar el funcionamiento de la tecnología hay que entender cómo es esa estructura adictiva de la tecnología y que voy a necesitar cada vez utilizarla más frecuentemente y con más intensidad si pierdo el control si veo que hay algo que quiera cambiar que no está bien que es desadaptativo que está desregulado tengo que establecer objetivos realistas ¿vale? meta realista no puedo decidir cambiarlo todo a la vez decido un objetivo que imaginaos que puede ser pues voy a intentar para reducir la hiperalerta identificar qué notificaciones tengo cuáles me valen cuáles no cuáles voy a tener con sonido cuáles voy a borrar puedo elegir ese objetivo para iniciar un cambio en mi patrón digital decidir cuándo lo inicio y revisar si realmente estoy cumpliendo con el objetivo pero no me pongo tres o cuatro objetivos a la vez porque eso no es realista y no lo vais a cumplir ¿vale? con vuestros hijos igual si hay algo que se está desregulando voy a empezar por una de esas cosas la que creáis que está generando mayor interferencia ¿vale? defino espacios y momentos y móvil esto ya lo hemos hablado no puede estar el móvil permanentemente conectado y yo no puedo estar permanentemente en hiperconexión ¿vale? ah mira la he duplicado sin interés limpieza y de tos digital hay que hacer una limpieza de móvil ¿qué utilizo? ¿qué no? ¿cuáles son las aplicaciones que ya no me sirven para nada? ¿cuáles son los grupos que no me están aportando? es el momento ¿no? el móvil va a funcionar mejor y yo voy a tener menos aplicaciones y menos grupos a los que prestar atención si ya no sirven para nada ¿para qué lo seguimos teniendo? no tiene mucho sentido ¿vale? si mi hijo ya es adolescente y antes jugaba Stumble Gaze pero ya no juega Stumble Gaze ¿para qué sigue teniendo ahí la aplicación? y ellos a veces dicen o ellas bueno es que no me molesta vale pues si no te molesta también te dará igual quitarla ¿no? quítala puedo limitar el tiempo de las aplicaciones o configurar las aplicaciones como ya hemos dicho ¿vale? control la hiperconexión ya lo hemos comentado como hay que equilibrar las relaciones físicas y las virtuales también hemos comentado que ellos se relacionan y ellas de manera diferente a veces a nosotros nos cuesta ¿vale? ver esas relaciones virtuales pero para ellos y para ellas son importantes con lo cual hay que mantener un equilibrio teniendo en cuenta que las relaciones virtuales a veces pueden ser personas que no son quien realmente dicen que son ¿vale? ahí trabajar un poco ese pensamiento crítico con ellos para que no se fíen y todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad en internet que no se expongan a situaciones de riesgo ¿vale? que les puedan hacer tener una mala experiencia en la red ¿vale? decía Javier que tenía que salir muchas gracias perfecto con esto en principio terminaríamos sé que os he dejado muchas estrategias sé que ha sido como mucha información y que ha ido así como muy rápido pero sabéis que la sesión como os he comentado se va se va a grabar bueno se ha grabado os vamos a mandar el enlace para que podáis revisar otra vez todas para que veáis realmente las herramientas y como las podéis poner en práctica mirad quería contaros en un minutito una cosa que a nosotros nos parece una herramienta que es que es muy buena lo voy a contar ya porque hoy ha salido publicado en redes sociales el ayuntamiento de Fuenlabrada desde nuestro servicio la concejalía de bienestar desde el servicio de prevención y atención al juego y a las tradiciones tecnológicas ha creado una web una herramienta digital que funciona como herramienta de prevención es esta página web que os comento desde la que podéis hacer varios cuestionarios si creéis que tenéis o que vuestros hijos e hijas tienen problemas con algún dispositivo hay un test para videojuegos otro para móviles otro para redes sociales otro para tecnología en general y otro para juego de azar que es más para otro tipo de perfil en función de este test os va a salir un resultado que os va a colocar en un rango de uso saludable o posible dependencia os clasifica uso saludable usuario en riesgo o posible dependencia en función de esa clasificación os va a decir que lo estáis haciendo muy bien si es un usuario en riesgo os va a proporcionar estrategias de regulación y autocontrol para mejorar para establecer cambios de esas situaciones que no están siendo que no están yendo bien y si es un uso cercano a la dependencia un uso problemático que ya puede ser algo más grave os va a enlazar directamente con un cuestionario para que os pongáis en contacto con el con el servicio ¿ya? ¿sí? ¿Felia? os quería dejar no sé si me va a dejar que os deje aquí el enlace no me va a dejar ahora mismo que os deje aquí el enlace dame un segundito vale pero si os parece como tengo el correo electrónico porque os habéis inscrito al taller os voy a mandar el enlace de la web para que podáis consultarla ¿vale? es una herramienta gratuita es una herramienta de prevención estaría bien que la utilizarais porque haciendo esos test también con vuestros hijos y vuestras hijas y ya tienen determinada edad ellos también se van a dar cuenta ¿no? de si están haciendo un uso adecuado o no de cierta tecnología y a partir de ahí si hay algo que no esté bien podemos empezar a implementar soluciones gracias a vosotros me lo estáis poniendo por el chat solamente queda una sesión que para el mes que viene que tiene que ver un poco con esa salud mental ¿no? y ese malestar que genera la tecnología pero bueno encantado de las que queráis en repetir y nos seguimos viendo os mandaremos el enlace ¿vale? buenas tardes y gracias por haber participado muchas gracias Susana hasta el próximo día gracias 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 pero gracias gracias